Uno de los problemas de tener gatos en casa es el fuerte olor de sus desechos orgánicos. Olvídate de ello con Showbox, una caja de arena automática diseñada en base a las necesidades humanas, que permite ahorrar el 95% del tiempo limpiándolos. Hecho con material resistente al polvo y fácil de limpiar, esta espaciosa caja de arena recoge y almacena automáticamente los desechos de los gatos de cualquier raza y tamaño, escondiéndolos tanto de la vista como del olfato. Y gracias a su diseño modular, simple e intuitivo, es muy fácil de desarmar para limpiarlo a fondo y volver a armarlo luego. Su camino de caída vertical recolecta y almacena los desechos casi el doble de rápido que otros. La caja de recolección sellada con un generador de ozono incorporado bloquea el 100% de los olores y bacterias en el interior, e implementado con sensores infrarrojos de gravedad, deja de limpiar en cualquier momento cuando detecta la presencia de los gatos. Y eso no es todo, porque sus sensores inteligentes en el interior rastrean la actividad felina, y así puede saber si goza de buena salud. No hay duda, con solo el clic de un botón, Chowbox es un dispositivo para los desechos gatunos que es... ¡Aaaasombroso!